Se miran cuernos de chivo, por todititas las calles Los usan los traficantes, judiciales y federales Frontera roja le llaman, por tanta sangre que corre La ley combate las drogas, y la mafia se interpone Por eso es que hay tantas muertes, en esa frontera roja De todos es trampolín, para cruzar hierba y coca La mafia tira a matar, su territorio es prohibido No se metan al corral, porque los cuernan los chivos Dicen que la mafia muere, yo mejor toco madera Sé que no es un buen camino, la pobreza no es muy buena La mafia tiene poder, dijo la televisión ¿Cómo es que la judicial, escolté al pez mayor? Por eso la federal, pelea con la del estado Pero se dice por ahí, que unas gentes los mandaron La mafia no tiene fin, la ley con ellos coopera Para encerrar a los grandes, esa es la mejor manera Me la navego en la sierra, ahorita la temporada Sé que me rifo la vida, regando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol, nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban, agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varios plantillos de hierba, tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo, pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas, dólares se me revelan Varias veces me han topado, los guachos por el camino Pero me miran bordón, y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Un saludo pa'l compa Tino y el compa Agustín Y arriba toda la gente de la sierra Esa gente de la sierra, no entiende ni entenderá Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada, cada año le matan más La cruzan pa'l extranjero, por diferente frontera Los perros no la detectan, ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada, o será que alguien coopera El verde me da esperanza, como lo dice Paulino Los dólares y la hierba, son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna, pero si siempre es lo fino Nuevo Laredo, su plaza, se la encargaron de arriba Es hombre que no se raja, por eso dio la medida Junto con toda su raza, a la muerte, larga en cuida Esa frontera famosa, la tiene muy bien cuidada Sabe que es muy peligrosa, pero no lo asusta nada Sus armas son poderosas, y su gente preparada Su clave cuarenta y dos, y su grado comandante La mafia su profesión, y la ley su contrincante Muy bravo salió el señor, miembro de la letra grande Al frente de su comando, siempre cumple sus misiones Disparando y ordenando, tumbando al que se interpone Con su metralleta en mano, al estilo de Al Capone Lo que se debe se paga, tarde o temprano mi gente Eso que les quede claro, conmigo nadie se mete Descansa querido hermano, ya vengala, fue tu muerte Las cosas están calientes, pero así es este trabajo Todos estamos conscientes, y listos pa' los palazos Aquí les hacemos frente, sean afis o sean guachos Su clave cuarenta y dos, y su grado comandante Un hombre de mucha acción, de la cárcel muy importante Cuidado con el señor, porque no perdona a nadie Voy a cantar un corrido Que ahorita traigo en mi mente Se lo compuse al señor Treviño Por audaz y por valiente Y en la historia de la mafia Se quedará para siempre Voy a contarles un poco De lo que ha sido su vida Toda su adolescencia pasó Entre narcos y pandillas Con esfuerzo y con trabajo Logro llegar a la cima Con amigos y mujeres Con el norteño y la banda Siempre se la pasaba re alegre Donde quiera que llegaba Con su cuerno reluciente Gritaba arriba la maña En carreras de caballos Apostaba sus millones En los nervios norteamericanos Sus caballos los mejores Las mujeres y los ranchos Sus tres más grandes pasiones Le cayeron de repente Inteligencia y Marina No se pudo escapar el jefe Demasiada policía Lo agarraron con su gente Pero salvaba su vida Publicaron la noticia Que agarraron al cuarenta Miguel Ángel Treviño Morales Líder del cartel Los Zetas Nacido en Nuevo Laredo Terrenos que se respetan Por azar es el destino El comandante está preso Pero el cartel aún sigue activo Imponiendo su respeto Al estilo de Treviño Con R15 y cuernos Sigue al cien toda su gente Con la camiseta puesta A las órdenes siempre del jefe Su bandera se respeta Ténganlo siempre presente Su clave Z40 Casi tres horas de balacera Y en películas se había mirado En Tijuana se agarraron duro Traficantes contra los soldados En la cúpula casa de piedra Nuevamente quedó comprobado El poder de la perra y su gente Célula del cartelarellano Solamente eran tres los sicarios Y al gobierno los traían bien juidos Era gente del jefe tres letras Por la perra estaban dirigidos Mis respetos para el tirabalas No dejó de jalar el gatillo Pero se complicaron las cosas Y el patrón le ordenó darse un tiro Por ahí anda con rabia la perra Cuídense guachos y policías Tienen ya declarada la guerra Son las órdenes de la familia Con nosotros nomás no se juega Tienen bien contaditos sus días Ya no sigan toreando la perra Porque su cuerno destroza vidas Fue mecánico un tiempo del jefe Luego se convirtió en pistolero Trae la escuela también de ocho o nueve Como hermanos son él y el Teo Ahora trae un convoy a su mando Y deseando toparse al gobierno Es un hombre que cuando hay misiones Se emociona tanto que da miedo Trae un cuerno de chivo cortito No hay mejor arma pa' la defensa Se la rifa macizo y bonito Pa'l que hacer no hay mejor herramienta En las manos de un hombre valiente Hasta el más poderoso se sienta Si alguien tiene una duda ya sabe En Tijuana se encuentra la perra Nuevo brazo armado del cartel Preparados y al grito de guerra Endiablados con los gobernantes Y cuidando muy bien la frontera A balazos van a respetarme Es de agüevo y agüevo cooperando Adelante mi jefe, adelante A la orden compadre la perra Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la Sierra Sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice haga frente Voy para allá No se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaban los paquetes Que mansito me agarraron No saben con quien se meten Y no es por el pericaso No hubiera salvado el flete Fue a Colombia a tratar mercancía Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro No acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema Ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted paga a su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos Allá en Texas la necesitan Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna Grandes jefes lo necesitaba Se enteró del problema Carrillo Que a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado Quiero el hombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia Dicho y hecho salió conocido Yo respondo por el niño de oro Dijo el gran Sinaloense tranquilo Ay me apuntas los treinta millones A la cuenta que tienes conmigo No señor son aparte las cuentas Su paisano me paga o lo mato Mire socio le advierto una cosa Cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato Que bien retumba la banda Sigue la gente de fiesta Se escucha una balacera Se escucha una balacera Así la raza que especa Son sus juguetes las armas Y su delirio las viejas La ley mejor no investigar Ya saben de quien se trata Conocen bien a esa gente Le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada Porque la plebada manda Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinartos De que las pueden, las pueden Al cien disfrutan la vida Sin descuidar el mercado Conocen bien las movidas Sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas En sus terrenos marcados También peligran al día Sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba Siempre andan bien preparados Nacieron con valentía Y aparte son estudiados Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que las pueden, las pueden No solo de traficantes Se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido Nomás les hacían alarmos Y a los que morían latinos Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Y un saludo pa' mi compa Fili Y mi compa Flaco De arriba San Ignacio Sinaloa Primo Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha algún mafioso Yo le mando un gran saludo Porque esos si gastan lana Y nos han fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro Y nos han fortalecido Nació en tierras de Alcafone, mejor dicho allá en Chicago, pero se creó en California, sus padres son mexicanos, le apodan Tolín Infante, por Juliacán respaldado. Sufrió mucho cuando niño, por culpa de la pobreza, mucha gente lo humillaba, no tenía ni bicicleta, dormía en los autobuses, y a veces en la banqueta. Música Duelen las humillaciones, la necesidad te obliga, cuando no se tiene opciones, hay que desafiar la vida, así empezó en los negocios. Tres de años Tolín tenía, muy pronto se hizo valioso, gracias al señor de arriba. Música Música Hay que seguir trabajando, por el bien de la familia, el color verde y el blanco, a los gringos les fascina, y mientras sigan pagando, vendrán todo lo que pidan. Música Un saludo a mi plebada, también a mi compa Pepe, mil gracias compadre Salí, usted siempre me hizo fuerte, que retomben los tucanes, ahora que si hay billetes, mi nombre es Héctor Infante. El Tolín para mi gente Música A mi no me espanta el muerto, ni los que lo van cargando, yo solamente respeto, las leyes de mi trabajo, yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlos. Música Yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo, si por algo están sufriendo, no mastiguen rana y brinco, les cobro la medicina, y por consultarme un cinco. Música Me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente, me llaman grandes amigos, doctor quiero verlo urgente, Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecten. Música Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas, no esperen ponerse graves, para echarme una llamada. Música Música Sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado, a mi me sobra el trabajo, y yo estoy viendo en el parado, en mi consultorio tengo, todo lo más necesario. Música Saludos a mis pacientes, en Texas y Colorado, también hay en Salt Lake City, en Albuquerque y Chicago, California y Arizona, Nevada mi gran mercado. Música Música Ya publicaron mi nombre, mi foto y mis generales, ya me ficharon mi modo, compré nuevas credenciales, Música Y mandé hacerme un corrido, pa' que sigan hable y hable. Música Solo me fui abriendo cancha, desde chico fui muy vago, el que no tranza no avanza, el dicho lo dice claro, ahora ya controlo plazas, Música Con mi gente y mis hermanos, con mi gente y mis hermanos. Música Música A mi me apodan el huicho, fui creciendo poco a poco, ahí traigo mis muchachitos, armados y bien filosos, encenada y rosarito, siguen siendo de nosotros. En Tijuana y de Catito, también hacemos negocios. Música Música Esos que me andan buscando, no más quiero recordarles, que traigo un M60, también el famoso Barret, ese calibre 50, que traspasa los blindajes. Música Saludos a mis hermanos, que son gallos de pelea, al peligro acostumbrados, se la rifan donde sea, hombres muy disciplinados, y hacen muy bien sus tareas. Música Nunca me gusta andar solo, soy hombre muy precavido, traigo mis grupos de apoyo, que se la rifan conmigo, de tres para arriba es como, no desperdiciamos tiros. Música Saludos Guadalajara, no se rajen compañeros, seguimos aquí en la baja, haciendo lo que sabemos, y se enoje quien se enoje, a balazos respondemos. No matamos inocentes, somos bravos, pero bueno. Música Música Era muy pobre allá en tierra blanca, y hacía mandados para comer, hasta que un día le fiaron droga, y poco a poco empezó a vender, tenía valor e inteligencia, y se hizo rico en un dos por tres. Música Los grandes jefes, lo respetaban, porque era gente, fina y derecha, si eran por kilos, o toneladas, se los pagaban, justo a la fecha, el que obra mal, se le puso el alma, siempre decía, con gran firmeza. Música Todo marchaba, de maravilla, pero en Tijuana, lo detuvieron, lo encarcelaron, por unos meses, y salió absuelto, como le hicieron. Los licenciados, los licenciados, arreglan todo, se hacen milagros, con el dinero. Música Se fue a la unión, americana, pero también, fue detenido, con un millón, de billetes verdes, en que trabajas, le dijo el gringo. Soy traficante, de Sinaloa, soy el borrego, o el pelo chino. Música Nos sentenciaron, a muchos años, pero muy poco, les aguantó, aunque la cárcel, es pa' los hombres, afuera vives, mucho mejor. Los de la DEA, aún no comprenden, cómo es posible, que se jugó. Música Se trasladó, a Culiacán, porque la DEA, lo procuraba, se hizo gallero, profesional, y en los palenques, mucho apostaba. Un día en su casa, lo acribillaron, policías falsos, de mata y paga. Música Adiós amigo, Chapo Guzmán, ahí voy compadre, Emilio Quintero, me asesinaron, no sé por qué, y ni tampoco, sé quiénes fueron. El que obra mal, se le puso el alma, fue lo que dijo el compa borrego. Música La familia, los manos se acaban, el cartel sigue fuerte operando, la noticia ya fue confirmada, Música Y resalta el nombre del guano, los chapitos y toda su raza, apoyados al cien por el mayo. Música El gobierno, lo trae en la mira, es normal cuando eres jefe grande, pero al guano, nada lo intimida. Música Ya conoce los riesgos del cartel, tiene mucha gente que lo cuida, ya les ha demostrado su power. Música Aureliano, Guzmán es su nombre, es hermano del que pasó Chapo, lo respetan y respete el hombre. Música Trabajando lleva muchos años, también tuvo su infancia muy pobre, pero ahora le llaman don guano, por las buenas siempre está la orden, por las malas también pero el diablo. Es un hombre de carácter fuerte, su mirada proyecta respeto, su palabra de ley como siempre. Música Las traiciones lo ponen violento, no perdona, no hay chance dos veces, en la mafia no hay tiempo para eso. Música Ser un jefe no es cosa tan fácil, pero al señor le sobra colmillo, sabe bien las maniobras del cartel, lo aprendió desde que era chiquillo. Música Cualquier cosa que a él no le cuadre, truenan erres y cuernos de chivo. Música Aureliano, Guzmán es su nombre, es hermano del que pasó Chapo, lo respetan y respete el hombre. Música Trabajando lleva muchos años, también tuvo su infancia muy pobre, pero ahora le llaman don guano, por las buenas siempre está la orden, por las malas también pero el diablo. Música 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 Música